Hablemos del valor de blockchain, cuando hablamos de blockchain hablamos de Bitcoin, principalmente Ethereum u otras criptomonedas porque han sido la mejor implementación del blockchain, pero estamos partiendo de la base de que Bitcoin es solo una de las implementaciones del blockchain el blockchain es una tecnología nueva, algo que da mucho más allá y se puede expandir a muchas cosas muchos llaman a blockchain como el valor de internet, y esto es porque si mira el internet, es como si se hubiera roto internet no fue diseñado como las cosas hacen hoy en día, fue ideado como un mecanismo para compartir información entre universidades básicamente para compartir conocimiento, es decir compartir valor cuando hablamos de open source, siempre se nos viene a la mente que es algo gratis, dado que si es open source es muy fácil de compartir entonces blockchain soluciona tres cosas, valor, con blockchain puedes crear valor con un bien digital, diciendo quien lo controla, quien es su dueño confianza, blockchain permite de forma segura asignar la propiedad que le corresponde a algo confiable, blockchain también puede ser distribuido, no se caerá al sistema nunca, ni se borrará la información si mantuvieras todo en un solo sitio, el único punto es falla, y si te echas del sitio, te echas todo entonces valor, confianza y confiable